¡Ay! ¡Ay! Te voy a hablar, mi claro amor, de forma en que me entiendas, ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venta. He margatado junto a ti, vacío, tiempo y ternura, y hubo un momento en que viví, rozando la locura, pero el amor desaparece, si es el mismo siempre que lo ofrece.